No me extraña que a Santiago Abascal, cada vez que le preguntan por lo de siempre, ponga ya cara de aburrimiento. En política es muy normal intentar vender discursos irracionales para desprestigiar a contrincante, pero lo de la violencia machista y Vox, ya aburre, nos quieren vender que son machistas. Pero tanta insistencia está llegando al punto de desprestigiar su propio discurso. Abascal, el líder de Vox, ya ha contestado y demostrado en más de una ocasión que son el único partido que quiere penas más duras para delincuentes sexuales y maltratadores. Pero no dejan de molestarle con la misma pregunta a lo que Santiago Abascal enfurecido ha zanjado el asunto así. Os dejamos con el vídeo, no sin antes pediros un like y que os suscribáis, si aún no lo habéis hecho, así podremos hacer llegar este vídeo a mucha más gente. Señor Abascal, ¿a usted le gustaría ser vicepresidente del gobierno de España? Yo me presento a la presidencia del gobierno. ¿Cuáles son las líneas ideológicas para ustedes? ¿Qué es en lo que ustedes no podrían ceder? Se lo planteo por el famoso tema de la violencia machista, que es un asunto con el que el Partido Popular no se siente cómodo si tiene que transigir en ello. ¿Ustedes estarían dispuestos a transigir, por ejemplo, en eso? ¿A hacer alguna concesión? ¿Sabe lo que le pasa al Partido Popular? Que el Partido Popular se acaba creyendo la demonización que la izquierda y que los propios medios del Partido Popular hacen de nuestro discurso. Y cuando nos sentamos a hablar con el Partido Popular en las regiones, dicen, ah, pero ¿es esto lo que pensáis? Claro, porque debían pensar que queremos atar a las mujeres a la patada de la cama. Deben pensarse eso. Deben pensar que, como hay medios de comunicación que dicen que Vox es el partido de los maltratadores, deben pensar que queremos que se maltrate a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras madres. El discurso es tan falaz, tan burdo. Y hay a veces tan poca seriedad en el adversario político a la hora de saber qué es lo que estamos diciendo, que es mucho más fácil entenderse de lo que se pueden imaginar. Yo estoy convencido de que ni los electores del Partido Popular ni los dirigentes del Partido Popular están a favor de la inversión de la carga de la prueba, del fin de la presunción de inocencia para la mitad de la población, para los hombres, ni están a favor de la existencia de tribunales de excepción. Y yo creo que la mayor parte de la población está de acuerdo con nuestra posición del aumento de las penas para los criminales sexuales y la protección de las mujeres ante las consecuencias de la ley trans y, por supuesto, la persecución de los discursos civiles o religiosos que importamos que justifican la violencia contra la mujer. Eso es lo que nosotros pensamos. El problema es que el Partido Popular no lo sabe, porque el Partido Popular piensa que pensamos lo que los medios de comunicación dicen que decimos. Yo creo que es muy fácil entenderse en eso porque nuestra posición está en el sentido común. Y cuando los españoles nos den la fuerza que esperamos y tengamos la posibilidad de explicarlo con claridad, yo creo que todo será mucho más fácil y habrá muchas personas preocupadas que abandonarán toda preocupación. Bueno, yo por eso quiero preguntarle, presidente, porque es verdad que una de las cosas… Yo sé que esto es un tema recurrente y que la han preguntado mil veces y, además, creo que conozco su respuesta. Pero yo quiero plantearse, porque desde fuera uno de los temas que más sorprende, de verdad, es la insistencia de vos en negar la violencia machista cuando la realidad se empeña permanentemente en mostrárnosla. Pero que no es verdad. Es que no es verdad. Nosotros hemos cuestionado el concepto de género. El concepto de género es el concepto ese según el cual… Perdona el ejemplo. Tú, después de cometer un crimen sexual, vas a una prisión de hombres y dices, ahora soy señora. La autodeterminación de género permite eso. Los que no saben lo que es una mujer, y yo tengo muy claro lo que es una mujer, nos dicen que una mujer puede ser cualquier cosa. Y nosotros no aceptamos ese concepto ni la ideología de género. Nos negamos a que a la violencia se llame de género. La violencia no tiene género. La violencia es violencia. A veces, y lo hemos dicho, no lo hemos negado, en el ámbito familiar o doméstico se produce una violencia machista. Otras veces es una violencia fruto de una adicción, fruto de otras circunstancias. Hemos pedido, y somos los únicos, que pedimos que se conozcan los perfiles repetidos de los agresores de mujeres. Que se sepa todo. Cuáles son sus edades, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus adicciones. Necesitamos conocerlo para combatir eso. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos quiera poner en el rincón y lo hagan todos esos que han puesto en marcha una ley que no reduce los asesinatos de mujeres? Que no lo reduce. Siguen prácticamente invariables. Eso sí, el aumento de la criminalidad sexual se ha producido bajo este gobierno. Y no solo no reducen las agresiones a mujeres, sino que han convertido directamente culpables a muchos hombres. Además, yo me alegro y agradezco la posibilidad de explicarlo. Pero el discurso llega. A nosotros hay muchas personas que han sido víctimas de esta ley que nos apoyan. Y no vamos a dejarles solos. Ni a ellos ni a ellas. La izquierda intenta enfrentar a la sociedad. Ya no le vale la lucha de clases. Se cae el muro de Berlín, todos los obreros votan a la derecha floja o a la derecha contundente en toda Europa.